San Patricio, la leyenda irlandesa No, no, por favor No, por favor, no Sacrificamos la vida y la sangre de una doncella esclava primogénita Rogamos por tus permanentes bendiciones a nuestro pueblo y a la tierra que lo mantiene No, por favor, no, por favor ¡Alto! Vengo en nombre del único Dios verdadero El pueblo irlandés vive en esclavitud y temor. ¡Tomen a sus druidas! ¡Tomen a sus falsos dioses! ¡Y tomen al sacrificio humano! ¡Nunca más volverá a derramarse sangre irlandesa en este altar pagano! ¡Nunca! ¡Nunca jamás! Bretaña, siglo V. ¡Basta! ¡Basta! Lograr acuerdo no cambiará la situación. Lo que hace falta es acción ahora. Hemos sido engañados por ese hombre Patrick. Llegó aquí como si fuese un felognés común, servidor de la iglesia. Ahora rige Irlanda como si fuera un gran rey. El hombre más sagaz es generalmente el que se nos presenta como un necio. En su estrategia fue ayudado por un obispo que hasta ahora merecía nuestra confianza. Un obispo cuya opinión cuestionaremos en el futuro. Debemos hacer que Patrick venga a rendir cuentas. Sí, 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 sí. Irlanda está en la jurisdicción de la iglesia británica. Roma lo acepta, sí. Sí, pero Patrick no. Por tanto, creo que a menos que lo detengamos, convertirá esa isla pagana no al cristianismo, sino a la iglesia de su propio Dios, la iglesia de Patrick. ¿Permitiremos que eso ocurra? No, 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 no. ¿Admitiremos que un ex-esclavo nos prive de los décimos y el respeto que nos deben los ateos conversos de la iglesia? No, 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 no. Entonces, que ese salvaje descienda de las colinas de Irlanda y dé explicaciones ante la jerarquía de nuestra iglesia. Yo, Patrick, un pecador escasamente cultivado y el más humilde de los fieles. Despreciado por muchos, tuve como padre a Calpornius, hijo del difunto Patetus, que vivió en el pueblo de Vanavén, Taburniaé, en Bretaña. Tenía una pequeña finca allí. Y fue donde... Yo lo llevaré. El pobre lleva tanto tiempo estudiando, debe tener hambre. ¡Patrick! Patrick, sé que no quieres ser molestado todavía, pero debes comer. ¿Patrick? No, ya ves. ¡Hey! ¡Patrick! ¡Ahora no! ¡Corre! 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 ¡Patrick! ¡Patrick, detente! ¡Alto! ¡Sigamos! ¡Corre! Estás loco. Ya pronto dejarás de divertirte así. Arriesgas romperme el cuello, no me parece divertido. Eso depende de la vida que prefieras. Lo malo contigo es que piensas demasiado. Y tú no piensas nada. Eso te creará cada vez más problemas. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Quién te habló de este lugar? Owen y Ellie. Quisiera que eligieras mejor a tus amigos. No todos somos tan sabios como tú, ¿verdad? ¿Sabes qué fiesta se aproxima? No. La mejor. El festival pagano del año nuevo. Cuando la tierra pasa de los dioses diurnos... ...a los nocturnos. Pronto no estaré para refrenar tus impulsos. Patrick, prométeme que no te involucrarás en estas cosas. Claro que no. Patrick. Ninguno de los problemas que has tenido hasta ahora... ...se compara con los que tendrás si te comprometes en esto. ¡Ja! ¡Brian! ¡Ya lo sabes! Tengo talento para meterme en líos. Es que no sabes apreciar lo que hacemos por ti. ¿Crees que todas estas cosas caen del cielo? Mi padre se esforzó mucho para progresar... ...de modo que yo tuviese la oportunidad de mejorar. ¿Y por qué trabajo tanto? ¡Por ti! Pero no es para... ...que tú seas una carga... ...y deseches la fortuna de la familia con tu pereza... ...y tampoco para tus... ...descaradas mentiras. Padre, tuve una razón. No, no una razón. Tú solo tienes excusas. Brian es amigo de toda la vida. Esta es su última ocasión de verlo. Si solo algo de la inteligencia de Brian la tuviese Patrick. Brian saca ventaja de sus recursos... ...por reducidos que sean. En cada generación... ...el padre lucha para que su hijo sea más que él. No menos, como tú. Calpornos, eres muy atleto. Ni siquiera me escucha. Los romanos se han retirado. Y Bretaña debe gobernarse sola. Los sajones están invadiéndonos por un lado... ...y esos rufianes, los celtas, nos invaden por el otro. Hay que forjar una nueva Bretaña. Y tú tienes la oportunidad... ...de ser... ...el martillo... ...o el hierro forjado. Hay solo dos caminos en la vida. ¿Será amo... ...o ser esclavo? ¿Cuál quieres ser? Padre, te prometo. Yo me esforzaré. No fallaré en mis estudios otra vez. No habrá más travesuras. Lo prometo. Calpornos, ya ves que Patrick lamenta lo que ha hecho. Dale otra oportunidad. ¿Quieres decir seguir tolerándolo? Patrick, tu padre solo está preocupado de tu bienestar. Sí, madre. Tienes que comprometerte a dedicarte a tus estudios ahora. Por tu propio bien, no por el mío. Madre, prometo... ...que no abandonaré los libros... ...y que acataré tus consejos... ...hasta completar mis estudios. ...SAGES DE HUMANE ¡Oh! ¡Eli! ¡Yo creí que eran... ¿Quiénes? ¿Los celtas? ¿Los hombres malos del bosque? ¿Has venido a participar? No, eso no. ¿A qué entonces? ¿A curiosear, cobarde? Eso, es pecado. ¿Pecado? ¿Quién dijo? ¿Tus padres? ¿Desde cuándo eres centurión? Has venido solo a mirar. Entonces te daremos algo que ver. No, no, no pueden. ¿Piensas que hemos venido a ver amanecer y volver a casa? Acompáñanos, Patrick. No, no podría. Vamos. ¡No, eso no, no! Les invocamos ahora a dioses de las sombras. Oramos y esperamos por el amanecer de su reino en la tierra. Que el sueño nos envuelva y las fuerzas oscuras asuman el poder. Confiamos ahora nuestra seguridad a vuestras manos. No, 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 no. ¡Apáñanos, oscuras asuman y oscuras asuman! Alabados los dioses de la oscuridad. Alabados los espíritus de Samhain. Gloria a los amos del submundo que dominarán nuestra tierra con el amanecer de su era. ¡Apáñanos, oscura asuman y oscura asuman! ¡Apáñanos, oscura asuman! ¡Apáñanos, oscura asuman! ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo muchacho, fui secuestrado antes de conocer cabalmente qué buscar y qué evitar. Y antes de conocer al único Dios, fui llevado a Irlanda con muchos otros. Y lo merecíamos, porque nos habíamos alejado de Dios, quien nos hizo sentir la fuerza de su ira. ¡Vamos, camina! ¡Camina, torpe! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ah, tiene carácter! Siempre disfruto doblegando a los rebeldes. ¡Mi padre recauda impuestos para los romanos! ¡Tiene amigos en las legiones! Ya no quedan soldados romanos en tu pequeño país. ¿Cuánto pides por este? Ella no te ayudará. ¡Ella no te ayudará. Noal es una buena esclava. Sabe que según la ley vigente, si un esclavo está en un camino sin su amo, es ajusticiado. Ponlo a trabajar en el oeste de mi finca. Puede cuidar mis rebaños allí. Sí, mi señor. ¿Con qué tu padre pagará diez veces tu precio? Hijo de noble, sin duda. Los británicos son una raza de locos. Los británicos son una raza de locos. ¿Patrick? Márchate. Patrick. Soy Noala, ¿recuerdas? La esclava de la aldea. Te traje comida. Mi padre me envió. Se supone que vayas a la aldea el día siguiente a la luna llena por tus provisiones. Si lo comes todo, no tendrás mañana. Tienes que adaptarte. Eres un esclavo ahora. Esclavo. Esclavo. No. Te diré lo que soy. Soy un muerto en el infierno. No, solo es Irlanda. Es otra tierra y eres irlandés ahora. ¡Déjame solo! Si es verdad lo que dijiste. No naciste en la pobreza y servidumbre, pero debes resignarte a un enloquecer. Mi padre dice que debemos casarnos. Tendremos hijos. Obtendrás un mejor trabajo del amo y mi padre será recompensado. No me importa la recompensa de tu padre. ¡Mírame! Tengo las manos ampolladas. Tengo frío. Estoy cansado y hambriento. Y no sé cuándo saldré de este lugar. Podría ser peor. Al menos sobreviviste. ¿Y de qué me vale? Yo no lo sé. La vida es un don, por humilde que seas. Debo irme ya. Si mi amo me sorprende, me pecará. Te traeré más comida mañana. No, Alá. Gracias. Es un placer, Patri. Oh, Dios. Mi Dios. Padre Todopoderoso, mira a tu siervo. Tu hijo perdido. El último de tu rebaño, despreciable pecador en este mundo. Ten piedad de mí. Apiádate de mí. Escucha mi llanto, Señor. Escucha mi voz. Padre Todopoderoso, mira a tu siervo. Patrick, haz las fases contigo mismo. Dios está contigo. Y te saluda como uno de los elegidos para cumplir su misión. ¿Qué está ocurriendo? No me cabe duda alguna. Antes de ser humillado, yo era solo una piedra sumida en un espeso fango. Pero Dios, en su piedad, me elevó y colocó en lo alto de la muralla. Por eso debo clamar y dar gracias al Señor por mi despertar. Pastoreaba los rebaños cada día en tanto mi amor a Dios crecía más y más. Mi alma se transformó y, como resultado, rezaba hasta cien veces cada día y otras tantas cada noche. Pernotaba incluso en el bosque o la montaña y despertaba a orar al amanecer en todo tiempo. No sentía incomodidad ni cansancio. Según veo ahora, era porque el Espíritu vivía en mí. Hola. ¿Qué crees tú? Noala. Hola, Patri. Caminemos. Si tú no lo pides. Hace tiempo que no me visitas. No he podido ir. ¿Regresarás pronto a la montaña? Sí. Ahora estoy... No sé cómo explicártelo porque ni siquiera lo entiendo yo mismo. ¡Ey, tú! ¡Chico! ¿Cómo se llama este? Patrick, señor. Los aldeanos lo llaman el joven santo. ¿Por qué no estás en el campo? He venido por mis provisiones. Tu rebaño está sano. No se ha perdido ni una sola oveja desde que estoy ahí. ¿Por qué sonríe? ¿Es que son esclavos felices? ¿Soy tan blando? ¿No saben que tengo sobre ustedes derechos de vida y muerte? Soy tu siervo como lo soy de Dios. Aunque es a él a quien prefiero servir. Él dice que debemos tratar a los otros como esperamos que ellos nos traten. ¡Mata al esclavo! ¿Me temes ahora? Temo a uno mucho más grande que tú. Aguarda. ¿Por qué derrochar mi dinero? Ya he gastado bastante en este británico loco para cuidar mis rebaños. ¡Patrick pudo matarte! Pero no lo hizo. ¿Qué te dio esa seguridad? No lo sé. No puedo ignorar los grandes beneficios que me concedió el Señor en la tierra de mi cautiverio. Yo no merecí esos dones durante las pruebas de mis años de esclavitud. Fue algo que jamás habría esperado o imaginado en mi juventud. Patrick, tu nave espera. ¡Nuala! ¡Nuala! ¡Ven aquí! ¿Qué haces aquí? Deberías estar con el rebaño. Me marcho. ¿Qué? Escuché... Escuché una voz. Tuve un sueño. No puedo explicarlo, pero me dijo que debo irme. Ven conmigo. El castigo para que no huyes la muerte. Yo sé que es esta la decisión correcta. Ven conmigo, Nuala. Ojalá tuviera tu valor. No es valentía. Es fe. Que Dios te proteja en tu viaje. ¿Alguien viene? Recuérdame. Huí del hombre que había sido mi amo por seis años y seguí la ruta marcada hacia la nave. ¿Quién es el capitán aquí? ¿Quién lo pregunta? Soy Patrick. Mi Dios Todopoderoso me envió para que me lleves a salvo de vuelta a mi tierra. No me digas. Supongo que pagará también tu pasaje para que llegues allá. No tengo dinero. Bueno, tendrás que pedir dinero a tu Dios si esperas viajar con nosotros. ¿Estás negándote? Cierto. Así es. Extraño. No creo que Dios exprese un deseo para que se lo nieguen. Decirle no a Dios es tu opción, supongo. Es entre tú y él. ¿Qué hacéis? ¿Reza a su Dios? Un mal presagio. Hay que llevarlo. Pero, sin que pague, estás casi tan loco como él. ¿Y qué pasará si el Dios de él se vuelve contra nosotros? Pero no entiendes. Rendimos homenaje a los dioses de tierra y mar. ¿Acaso estamos obligados a llevar al muchacho también? ¿Quién? No. Chico. Si esto satisface a tu Dios, puedes venir con nosotros. Lleva a esto. Buen viaje. ¡Ve por tu ama! ¡Padre! ¡Patrick! ¡Hijo! ¡Hijo! Creímos que te habíamos perdido. Padre, me ha traído la mano de Dios. ¡Concesa! ¡Concesa! ¡Nuestro hijo! ¡Patrick! ¡Oh, Patrick! ¡Ay, hijo mío, has vuelto! ¡Ay, hijo! Por favor, ¿puedo hacerlo yo de veras? Pero tu padre ordenó atenderte. Creo que aún recuerdo cómo vestir finas ropas. Sin duda que sí. Preparamos una fiesta para ti. En esta casa habrá un festejo al fin. ¿Hay algo especial que desees? Necesito muy poco, madre. Lo que sea. Lo que tú digas. Hay algo que he deseado mucho tiempo y que no he logrado tener. Menciónalo y será tuyo. Una Biblia. Para leer la palabra del Señor y tratar de entender lo que está ocurriéndome. Por supuesto. Sí. Gracias. Amigos míos, ha pasado largo tiempo desde que escucháramos risas en nuestro hogar. Patrick. Mi esposa y yo estamos felices de tenerlos aquí para compartir la alegría. Nuestro hijo ha vuelto sano y salvo a casa. Y le solicito alzar sus copas para brindar por él su salud. Y por cierto, el retorno a la felicidad. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Quién eres tú? Patrick, soy la voz de los irlandeses. Te rogamos, joven santo, que regreses a nuestras tierras. ¿Regresar a Irlanda? Vuelve con nosotros, Patrick. Te imploramos. Enséñanos. Mejóranos. Recíbenos. Patrick. Por favor, no me pidan eso. Patrick. Hijo. ¿Qué ocurre? Patrick. Hijo, dime, ¿qué está pasando contigo? Llegó el momento que te hagas cargo de tu nueva vida. En tu ausencia, mi riqueza aumentó. Tus oportunidades son mayores que antes. Quiero traer a los mejores tutores... ...para que así puedas recuperar lo que has perdido en educación lo antes posible. Sé dónde quiero ir a estudiar. ¿Lo sabes? A Galia. Oxer. ¿Oxer? Pero... ...no es un monasterio. Allí es donde está mi amigo Brian. Él fue allí a hacerse sacerdote. Sí. No. ¡Padre, por favor! Lo prohíbo, lo prohíbo. Olvida eso. Es sólo una obsesión. Sé que los años de esclavitud deben haberte afectado, pero ahora debes vivir tu vida según se presenta en este momento. Patrick, eres mi único hijo. El sacerdocio es sólo pobreza y obediencia. ¿Cómo puedes elegir eso sobre una vida de riqueza, posición y oportunidades? No es mi elección, padre. Es... Es un llamado que he podido oír. Tengo frecuentes visiones. ¿Visiones? Dejas que las visiones rijan tu vida. Fue una visión lo que me trajo a casa. Confié en ella y aquí me tienes. Y ahora las visiones me llaman de vuelta y debo seguir confiando igual. Trata de comprender. Ayer, compréndelo tú. Si das ese paso, dejarás de ser mi hijo. Hijo. No puede ser. Por favor, no vayas. Es algo que debo hacer. No puedo olvidar el ruego de quienes me necesitan. Patrick, yo te ruego no dejarnos. Madre, sabes que te amo. Hijo, no puedo perderte por segunda vez, ¿no? Madre, por favor. No te vayas. Quédate. Quédate. No puedo. Tú lo sabes. Pero te llevaré siempre mi corazón. No puedo. Patrick. Patrick, no podemos separarnos así. Lamento mucho lo que te dije. Sé que crees que este es tu destino. Hijo, tienes mi bendición. Ven en paz, hijo. Contrarie los deseos de mis padres, pero con la guía del cielo tuve fuerzas para seguir mi camino. Sabía que la gracia que se me concedía era para llevar la luz a mucha gente que esperaba. Aquí están las hermanas. Adelante. ¡Brian! ¡Brian! ¡Patrick! ¡Patrick, realmente eres tú! Es toda una historia. Los irlandeses te hicieron sufrir mucho. Pero igual les amo. Son buena gente de corazón, pero deben... ver la luz. Tienes la caridad del perdón. No dudo de tu sinceridad. Creo que de verdad has sido llamado al servicio del Señor. Por eso eres bienvenido. ¿Entonces puedo estudiar aquí? Patrick, ¿has perdido cuánto? ¿Seis, siete años de tus estudios? Adquirir conocimiento se torna más difícil. Tienes que aceptar que nunca podrás completar los arduos estudios para el sacerdocio. Puedes permanecer aquí como hermano de la orden. Pero debo ser sacerdote. Voy a convertirme en el obispo de Irlanda. ¿Oh, un obispo? Sí. Para ordenar sacerdotes irlandeses y continuar mi trabajo. Instruir y convertir a Irlanda. Sabes muy poco del mundo, hijo. Pude haber sido un esclavo los últimos seis años. Pero sé una cosa. He sido bendito con esta misión de trabajo apostólico. Soy un humilde y obediente siervo. Si debo estudiar, procederé a estudiar. Oraré y estudiaré y ayudaré al pobre y al enfermo día y noche hasta que el Señor me moldee y me permita regresar a Irlanda. Y usted debe creer que lo dispuesto se realizará. Seré el obispo de Irlanda. Dirás donde el padre Ignacio y le dirás que te envío para iniciar el noviciado. ¿Vas a estudiar para sacerdote? Gracias, señor. Gracias. Padre, Patrick, debes respetar el protocolo. Por supuesto. Sominencia. Bien, puedes ir ya. Gracias. Gracias. Oh, gracias. 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 Brian, me perturba un secreto. Esa vez, ¿recuerdas hace unos años cuando fuimos al altar de los paganos? Lo recuerdo. Debo confesarlo. Esa noche yo regresé a la ceremonia pagana. Fui a observar, pero tomé parte. Idolatría. Eso es muy grave. Sé que estuvo mal. Hicieron servicios paganos. Muy serio, sin duda. Pero estás perdonado. Tu penitencia quedó pagada con los años de esclavitud que serviste. Quedas absuelto. Prometo que... Si Dios me perdona, regresaré a Irlanda y llevaré luz... ...y revelación a su gente. Esta es una promesa muy valiosa. Me alzo con la fuerza del cielo. La luz del sol. La radiación lunar. El esplendor del fuego. La velocidad del rayo. El viento ligero. El mar profundo. La tierra estable. La roca perenne. Me alzo hoy con la fortaleza de Dios. Mi guía. Su poder para sustentarme. Su sabiduría para educarme. Sus ojos para ver por mí. Su escudo para protegerme de quien me desee mal. Lejos o cerca. En soledad o compañía. Me alzo con energía incontenible. Muchos años pasan antes que la oportunidad de regresar a Irlanda se me hiciera presente. Su eminencia. Obispo Germanus. Ah, calma, Patrick. Ya sabes que los últimos serán los primeros. Su eminencia, ¿me permite? Sí, hijo mío. Supe que había un visitante en camino. Oh. ¿De veras? Un emisario de Roma, además. El obispo Palladius, al parecer, lo envían a Irlanda a establecer a la iglesia allí. Estás bien informado por tus hermanos del clero. Es solo porque yo... Conozco muy bien tu sueño de regresar a Irlanda. Casi no pasaría sin que me lo recuerdes. Varias veces. Pero ahora puede ser tu oportunidad. Si lograras convencer a Palladius de tu buena fe, él podría ser el medio para que retornes a Irlanda. Quizás ha llegado por fin la ocasión que puedas concretar tu sueño. Pasa, Patrick. Palladius, Patrick, estoy contigo. Oh, muy bien. Muy bien. Hemos estado viajando varios días. Mañana reanudaremos el viaje otra vez. Te ruego ser muy breve. Su eminencia. Ya le deben haber informado que pasé... ...varios años de mi juventud entre los irlandeses. Como esclavo. Sí. Pobre hombre. Pobre hombre. Los recuerdo como gente buena y pagana, con mucho amor en sus corazones. Comprendí su veneración de la naturaleza y tengo mucho interés en volver allá. Creo que los corazones irlandeses están abiertos y dispuestos. Hay que liberarlos de una vida de ignorancia y esclavitud. Oh, sí. Una raza miserable. Su eminencia. Humildemente pido unirme a su misión. He tenido algunas visiones. Yo... Su eminencia. Mateo 28, versículo 19 y 20. El Señor nos dice, ve y enseña a los pueblos. Bautízalos y diles cómo observar todo lo que os encomiendo. Y llévame contigo cada día que pasa, hasta el final del tiempo. Es dedicado. Muy dedicado. El Padre Patrick es el más esforzado y más devoto miembro de la comunidad. Consideramos al Obispo Germanus con el mayor respeto. Y valoramos mucho sus recomendaciones. La situación en Irlanda es muy delicada. Sin embargo, cuando mis hermanos y yo hayamos allanado el camino para los británicos... ...y comencemos a establecer la iglesia en Irlanda... ...te llevaremos para que vayas a colaborar con nosotros. Su eminencia. Es todo por ahora, Padre Patrick. Su eminencia. Agradezco su atención. Espero con interés colaborar con usted en Irlanda... ...en el futuro. ¡Gracias! 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 Lo que ofrecemos es una joya. Una perla de gran precio de un maravilloso hombre-Dios. Salvación de los pecados. Y monjes santos para enseñarles los dictados de la nueva alianza... ...y de un mundo más amplio y civilizado... ...más allá de vuestras limitaciones... ...donde los hombres han aprendido a amar al prójimo... ...y han convertido sus espadas en... ...en... ...¿cómo se llaman? Arados, señoría. Ah, sí. Arados. ¿Arados? Sí. Ya sabes, esos... ...artefactos. ¿No es... ...eso lo que son? Artefactos. ¿Puedes ver a mi espalda? ¿Acaso sabes lo que es? Ah, sí. Curioso. Es lo que queda de mis enemigos. Ah. Toda... ...una colección. Hace algún tiempo que no agrego otro. Patrick, he recibido noticias extraordinarias. El obispo Palladius fue a Irlanda... ...y huyó horrorizado. Iba de regreso a Roma y... ...pasó a la gloria de nuestro Salvador. El obispo Palladius murió. Así es. Eso dejó a Irlanda sin obispo. Y puesto que restan asuntos sin resolver... ...entre Roma y Bretaña... ...existe gran urgencia por encontrar un reemplazante. El Santo Padre... ...me ha dado la misión de que yo nombre un sucesor. ¿Y ha considerado su elección? De una... ...corta lista de candidatos. Una lista muy corta. Ah, con un nombre nada más. Tengo el grato deber de nombrarte a ti... ...obispo de Irlanda. Felicitaciones. Nunca alguien mereció un cargo tanto como tú. ¡Oh, Patrick! ¡Oh, Patrick! Lo lamento, señoría. Lo lamento mucho. Por fin ha llegado tu oportunidad. ¡Oh, Patrick! Fui elegido entre sabios y letrados... ...y enviado a ayudar a la gente... ...a la que me unió el amor de Dios... ...por el resto de mis días. Obispo Patrick, el obispo Quentin lo espera. Esperen aquí. El obispo Germanus nos pidió que no dejáramos de acompañarlo. Un perro pastor no vale de mucho... ...si actúa por cuenta propia. ¿Qué? Dice que confiemos en él. Hermanos. ¡Veo que no es fluido el latín! Creí que era un requerimiento para su rango eclesial. Perdóname. Admito que he pasado más tiempo cuidando al enfermo y al hambriento que estudiando latín. Soy más obrero que estudioso, feminencia. Sin embargo, fue elegido para representar a la iglesia en Irlanda. Un país tan cercano a nuestros corazones como a nuestro litoral. Y más aún al corazón de Dios. No obstante, son una raza bárbara y sin educación. Apenas digna de su esfuerzo. Pero dígame, ¿cree realmente que iluminará a esos ateos irlandeses? Es lo que espero lograr. Bien. Obispo Quentin, ¿puedo hablar? Obispo Patrick, ¿conoce el obispo Brian? Fueron amigos de la infancia, creo. Brian, me alegra verte. Y a ti, Patrick. Patrick, me complace que concretes al fin tu sueño de volver a Irlanda. Su eminencia. Como lo manifesté antes. Tengo plena fe en Patrick. Estoy seguro que efectuará su trabajo con pleno respeto al activo rol de la iglesia británica. ¿No es así, Patrick? Sí. Sí, por cierto. El trabajo que haga en Irlanda será por el bien del pueblo irlandés. No habrá decisión ni conflicto en la iglesia. Eso lo prometo. Viajaremos a Irlanda con la bendición de los obispos británicos. Felicitaciones. ¿Fue difícil lograr su apoyo? Bueno, si nos cuesta tanto convertir a los irlandeses, creo que no traeremos muchas almas al señor. En el nombre del señor. ¡Patrick, mira! Es una señal del cielo. ¿Realmente debes hacerlo? Sí, así es. Es cuestión de honor para ellos, no para mí. ¿Tú eres Patrick? Sí, yo soy. Un antiguo esclavo de Miyuk. ¿El joven santo? Fui joven hace mucho tiempo. Pero he regresado a procurarles una vida mejor. Señor, hay un hombre a las puertas. ¿Quién ves? Un hombre que fue tu esclavo, pero ahora viene en el nombre de Dios. ¿De qué habla esta idiota druida? Patrick. Su nombre es Patrick. ¿Patrick? ¿Patrick aquí? Sí, Nuala. Un hombre que viene en nombre de su Dios, y que fue tu esclavo. Miyuk, es parte de una antigua profecía, que retornará a un esclavo y regirá sobre aquellos que lo subyugaron. ¿Seré regido por un esclavo? ¿Terminaré mi vida como esclavo de un esclavo? ¡Jamás! ¿Qué puedo hacer? Miyuk, nada puede cambiar lo que fue profetizado. ¿Así de simple? ¿Y tú esperas que tolere esto? ¿Que me rinda a un esclavo y a Kate? ¿Que me trate como yo traté a mis esclavos? ¿Qué dijo él? No lo he olvidado. Trata a otros como quisieras que te trataran. ¡Reúne mis posesiones! ¡Tráelas a casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos, Nuala! ¿No sabes que hay recompensa para quien mate a un esclavo fugitivo? Todo lo que quiero es vivir como un hombre libre. Por eso vine donde Miyuk. Traigan cadenas. Hay que recapturar a este esclavo. Nuestro caudillo, Miyuk, hará un ejemplo de ti. Para quien crea que puede escapar, hacer lo que le plazca. ¡Atrápenlo! ¡Oh, miren! ¡No lo entienden! ¡No quiero hacerles daño! ¡Déjenlo en paz! Patrick. Nuala, mi amiga. Veo que aún sigues buscando problemas. Eso es muy cierto. Miyuk le dará una lección. Nuala, ve donde Miyuk. Dile que deseo comprar mi libertad. Aún soy su esclavo bajo la ley local. Hasta que pueda liberarme. Sí. Si estás buscando venganza, no la lograrás aquí. Esa no es la intención que me trae aquí. ¡P Patrick, mira! ¡Fuego! ¡Se incendia! ¡Es fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa, vamos! ¡Con cuidado! ¡Kiduk está allí! ¡Que alguien lo ayude! ¡Aguas! ¡Agua! ¡Sálvame agua! ¡Vamos! ¡Sálvame agua! Dios se apiade de su alma. Para él, su honor vale más que la vida. Miyuk prefiere morir llevándose todos sus bienes... ...que tener que enfrentarte y convertirse en tu esclavo. ¿Cree yo que yo haría eso? Nada está más lejos de la verdad. ¡Es tu culpa! Vine en paz. No hay beligerancia en mí ni en mi prédica. Debería derribarte. Necesitas tomar mi vida. ¿Es eso? ¿Es eso lo que creen mejor? Pues bien, así sea. La ofrezco por tu alma. ¡Patrick, debemos irnos de aquí! Y alégrate de marcharte vivo. ¡Patrick, sabía que volverías algún día! Temo haber iniciado muy mal esta misión. Oh, no esperes tanto de los irlandeses. Nos dejamos guiar por los caudillos y los truidas. ¿Y de quién reciben ellos sus órdenes? De nuestro rey, Llegar. Entonces debo llegar a él. No estamos precipitándonos. ¿No crees que deberíamos prepararnos antes de llegar ante ese rey? Es decir, lograr antes a algunos seguidores. ¿Crear un ejército? Exacto. Es decir, metafóricamente, claro. Y Cerninus, somos como Daniel en el foso de los leones. ¿De los leones? ¡Oh, qué alentador! ¡Ey! ¡Alto! ¡Esperen! El mensajero de un caudillo irlandés, sin duda, ya nos invita al próximo sacrificio humano. No, no. Nuestro primer discípulo. Hola. Hola, muchacho. ¿Qué quieres de nosotros? Por favor. Mi nombre es Benignus. Estoy solo en el mundo. Y quiero unirme a ustedes. Pregunta básica. ¿Por qué? Porque creo en su misión. ¿Por qué? Porque creo en lo que ustedes hacen. Y antes que preguntes por qué. Porque creo en alguien... ...que llena el corazón humano con fuerza y perdón... ...en lugar de venganza. Debí arriesgar la vida hoy... ...por algo en lo que crees. Yo quiero creer en eso también. Buena respuesta. ¿Y Cerninus? ¿Auxilius? Yo soy patria. Les ruego que me acepten. Como sirviente y pupilo. Estás destinado a más que eso. Tu futuro es con nosotros. Ven. Gran Rey Lyudar. El momento ha llegado otra vez con el período solar. Todas las llamas de la comarca están extintas. Ahora esperamos que enciendas la llama de Tara... ...para que con la fuerza de tu régimen... ...retorne la luz. Mi rey, un hoguera. ¿Qué dices? Allá, señor. Allá en la colina. Por acá. Mire. Ve el fuego. Mire, mire. ¿Quién osa encender un fuego que no procede de la sagrada llama Beltane? ¡Eso es! Grande, potente y brillante. Que toda Irlanda sepa que esta noche encendemos un fuego... ...para celebrar la fiesta pascual. ¡Eleven sus corazones! 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 Majestad, esto fue anunciado. A mí nadie me lo dijo. No había manera de saber que llegaría este día. Los druidas profetizaron que a menos que el fuego se extinga esta noche... ...la luz de los forasteros brillará en toda la tierra... ...y tu dominio perecerá. Este presagio trae el fin de tu reino. ¿Qué? Perdone, majestad. Las profecías no obedecen mandatos. ¡Vayan allá! ¡Extingan el fuego y traigan la cabeza del hombre que lo encendió! ¡Vayan! Y el ángel le dijo... ...¿por qué buscas entre los muertos al que ahora vive? Recuerden... ...representamos una autoridad mayor. Tengan fe. Tengan fuerza. La paz sea con ustedes en vísperas de Pascua. ¿Quién encendió el fuego? Yo fui. Soy Patrick. Ejecuten a ese hombre y apaguen el fuego. Por el poder de los dioses, declaro que... ¡Ah! No invoques a tus dioses ante mí. ¡Ah! 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 ¡Llamas! ¡Desaparezcan! ¡Invoco al gran dios! ¡Está muerto! ¡Mátenlo! Di a tu rey que quiero hablar con él. Dile que he venido a guiar al pueblo irlandés del mundo tenebroso al mundo de la luz. Entonces, dice que su dios es más fuerte. Muy bien. Llévale el siguiente mensaje. ¡Dile! Que deseo saber de ese dios y convertirme a su religión. Pero su majestad... No te molestes. Quizá Patrick estableció algún poder en esa colina. Haremos que descienda al bosque y mis hombres lo matarán. Conocerán el poder de los dioses. Pero ¿cuál es su origen? Si no es algo que hayas aprendido. Pareces olvidar y ser ninus que dios está con nosotros. Sí, pero dios generalmente no da poderes mágicos a sacerdotes y obispos. ¿Desde cuándo no lees tu biblia? No digo que sea imposible. Y ahora lo has visto personalmente. Solo digo que si Patrick tiene esos poderes... Lo lamento. Te ofendí. Vengan, es hora. ¡Ataquen! ¡Estaban aquí! ¡Estaban recién aquí! Es otra hechicería de ese santón. Hay que encontrar y matar al druida llamado Patrick. ¿Lo atrapaste? No preguntes. El santurrón y otros tres se aproximan. ¡Denle alarma! Patrick, ¿no podríamos hablar con el rey Líguez aquí afuera? No, hay que atreverse. Ahora enteramos al foso de los leones. Mantén nuestra fe a esta hora de prueba. Porque el espíritu es uno. ¡Es mío! Mata a los otros. ¿Listo para morir? En nombre de Dios, sí. Entonces únete a él. ¡Rey Líguez! Soy Patrick. Y he venido a salvar al pueblo de Irlanda. ¿Cómo osas venir a mi corte? Daré la mitad de mi reino al hombre que lo mate. No temo a tus amenazas. Él puede usar hechicería en los guerreros. ¡Mátalo! Puedes intentarlo. Dios nos protege. ¿Quién es ese Dios tuyo que te otorga esos poderes? Es el Dios de todas las cosas. Y es su voluntad que yo guíe a los irlandeses a él. Comenzando contigo, Rey Líguez. Si puedes usar tus hechicerías contra mis enemigos, te daré mi druida mayor. No soy un arma para fines terrenales. Dios me da poderes para que entiendan su mensaje. Nos enseña a amar al enemigo. ¿Amar al enemigo? ¡Qué astuta idea! Pues bien, mi querido amigo y enemigo Patrick. Compartirás un brindis con nosotros en esta fiesta. ¿Cómo abrazar a un hombre que clava su daga en mi pecho? A tu salud. Cuidado con este brujo. Quiere destruir todo aquello que es sagrado. Nuestro credo. Nuestros ritos. Y hasta los dioses. Druida, somos demasiado distintos. Ustedes veneran la tierra, el mar, el bosque. Mi Dios creó todas esas cosas. Y las mantiene. ¿Acaso pretendes cambiar nuestra tradición de hace mil años? Rey Lugar. Quiero mostrar a este hombre nuestra noble herencia. Escucharé a cualquiera. Incluso a ti. ¿Ves esta tierra? Es el corazón mismo de Irlanda. Los dioses bajo estos bastiones nos dan el fruto de una tierra bendita por nuestras oraciones y sacrificios. Y ahora, te mostraré qué pasaría al reino de Lugar si él venerara a otro dios. ¡Suscríbete al reino de Lugar. ¡Suscríbete al reino de Lugar. ¡Suscríbete al reino de Lugar. ¡Suscríbete al reino de Lugar si él venerara a otro dios. No necesitamos su magia. Preferimos odiar a nuestros enemigos. ¿Puedes hacer que la nieve desaparezca tan fácilmente como llegó? Eso es imposible. Los dioses eligieron demostrar su poder así. ¿Y has pensado lo que esta repentina nevada causará a las cosechas? Estoy seguro que no querrás que tu pueblo sufra hambre por el truco de un druida, ¿no es así? ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Invoco la prueba verdadera que supera a todas! ¡La prueba de fuego! No lo hagas. ¡Ah! ¡Tienes miedo! Si es necesario, soportaré cualquier prueba. No sé de qué hechicería está poseído este hombre. Que uno de sus seguidores sea probado para ver si existe ese dios de que habla... ...o si tan solo estamos en presencia de un vulgar brujo. Yo me ofrezco. Para probar tu magia, te unirás a él en el fuego. ¡Más leña! Ten fe, Beninus. El señor te protegerá. Aguarda. Este es otro de sus trucos. ¿Qué dices? Es muy probable que el propio Patrick no tenga poder, sino el manto que simboliza su brujería. Buena observación. Tú, da este manto a Lucet Mael. Pues si no te importa, tomaremos tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantenme fiel en esta hora de prueba, pues el Espíritu me acompaña. Beninus, sal ya, Beninus. ¡Miren! ¡El muchacho vive! ¡Miren! La capa del druida no está en las sombras de Beninus. ¡Oh, hermanos! ¡Beninus! 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 Vas a sacrificar más vidas antes de aceptar la verdad. Perdóname. ¿Quién soy yo, señor, para que te hicieras presente con tan divino poder? De modo que hoy, entre ateos, pude alabar tu nombre en todo momento de prueba. ¿Y cómo ha sido que en Irlanda, aquellos que adoran falsos ídolos, son llamados ahora pueblo del Señor? El Hijo de Dios vino por la acción del Espíritu Santo. La naturaleza misma nos revela cómo tres pueden ser uno, tres personas divinas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Bienvenidos! ¿De dónde vienen? Venimos del mundo civilizado. Nos ha enviado el Obispo Quentin, líder de la Iglesia Británica. El Obispo Patrick estará encantado de tener nuevos colaboradores. Sí. Por cierto. Es ahí. Disculpen. ¿Pueden decirnos dónde encontramos al Obispo Patrick? Nos dijeron que estaría aquí. Soy Patrick. ¿El Obispo Patrick? Sí. No hay privilegiados en esta misión. ¿Ustedes son enviados del Obispo Quentin? Sí. Y le envía saludos. Deben estar cansados por el viaje. Los irlandeses parecen disfrutar de su miseria. Son gente trabajadora y honesta, como lo comprobarán cuando vayan a terreno a platicar. ¿A terreno? Somos misioneros aquí. Ah, pero ocurre que el Obispo Quentin nos envió a establecer el sistema de impuestos... ...y a disponer la transferencia de diezmos a la Iglesia Británica. No me digan. Somos expertos en administración eclesiástica. Burócratas antes que clérigos, supongo. ¿Perdón? ¿Hizo qué? Sí, nos... ...devolvió. Fue muy gentil con nosotros. Nos dejó pasar la noche y refrescarnos para el viaje. ¡Qué descaro! ¡Oh, mi Dios! Esa farsa del humilde campesino. Sabía que era falso. Se ha establecido en Irlanda. Está sirviendo a Roma y no a nosotros. No tuve la impresión de que está enviando dinero a Roma, señoría. Está construyendo iglesias y pagando los caudillos... ...para que gente de las tribus se unan a su orden y profesen. ¡Usa el dinero para comprar esclavos! Eh, yo no diría que es así. No tiene autoridad para gastar dinero de la iglesia. Debe rendirme cuentas en esas materias. ¿Bien? En realidad no creo que él vea así la situación. El problema es que tiene muchos amigos en el cónclave de obispos. Creo que es hora de revelar a Patrick como el pagano codicioso que realmente es. Yo quiero que salga de Irlanda. Te bautizo Onia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizo Brendan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que agrado es ver a todo un clan presentándose por propia voluntad. Busquen el camino a la verdad y la luz. Obispo Patrick, por favor, necesito hablar contigo. Tengo amigos en la iglesia británica y me han enviado noticias de hechos que serían adversos para ti. Pero ya he recibido una censura del obispo Quentin por rechazar a los que envió. Sí, lo sé. Pero debo advertirte. Tu éxito aquí está causando mucha envidia y resentimiento en Bretaña. No creo haber sido designado para complacer al obispo Quentin. Con el debido respeto, pienso que un gesto de acatamiento de tu parte al obispo Quentin podría ser útil en el largo plazo. ¿Acaso no sabes que Dios está del lado de Patrick? ¿Lo ves? Te preocupas mucho de la politiquería eclesiástica. Te saldrán canas y te pondrás viejo. ¡Acaso no sabes que Dios está del lado de Patrick! ¡Acaso no sabes que Dios está del lado de Patrick! ¡Acaso no sabes que Dios está del lado de Patrick! Fue obra de Caróticos, un noble británico que suele hacer incursiones en el área. Los hombres fueron casados, los niños vendidos como esclavos, las mujeres usadas como concubinas. Es la obra de un ateo. Debemos notificar al obispo Quentin y pedirle que actúe contra Caróticos. ¿Y qué acción sería esa? Dado que los irlandeses suelen atacar a los británicos, podría verse... ...como franca venganza. Y sin duda este Caróticos entra a su iglesia local con la cabeza en alto. ¡No lo aceptaré! ¡No lo aceptaré! Sé que la voz de Patrick se escucha en el cielo. Pero ¿quién dice que la voluntad del cielo la escuchan los obispos británicos? Ahora reclama autoridad sobre ciudadanos británicos. Sí, sí. He convocado este cónclave de obispos para hacerlo expulsar. Quizás el obispo Patrick fue impulsivo. Pero considerando la acusación contra Caróticos, ¿no debiéramos ser más comprensivos de la acción de Patrick? Obispo Brian. Quiero saber si usted, su gran partidario, está dispuesto a seguir hablando por él. Patrick es un hombre bueno y sincero. Y un visionario. Sí, pero yo no confío en visionarios. Son un serio problema. Rehusa trabajar con sacerdotes británicos o enviarnos nuestros diezmos e impuestos. No sabemos qué clase de religión está enseñando. Y esos milagros que se le atribuyen... ...serán obra de Dios. O poderes otorgados por el diablo. No puede ser. Obviamente. Tiene gran fe en Patrick. Y al mismo tiempo, gran interés en la conversión de paganos. Sí, eso sí es importante. Quizá deba darle la misión de ir al norte de Escocia a establecer allí una iglesia para evangelizar a los ateos. Su eminencia, yo no deseo ser su adversario, ni el de Patrick. Si es tan ciego al carácter de su trabajo, usted no es un buen servidor de nuestra iglesia. De hecho... Tal vez deba dejarnos. Sí, sí, claro. Solo he sabido de una falta por la que podría culparse a Patrick. Bueno, su deber es explicarlo. Fue una pequeña indecisión, indigna de comentarlo. Deje que nosotros juzguemos eso. Patrick confesó una vez que, siendo joven, participó de una ceremonia pagana. ¡Sí, lo sabía! ¡Abrazó al demonio! Es increíble. Cumplió penitencia por su acto. Sí. Pero el mal anidó en su corazón y allí permanece. Sí. Finalmente, me ha dado lo que necesito, Brian. Ha servido bien a su iglesia. Mi mejor amigo me traicionó. ¿Cómo es posible que me desacreditara por algo que antes había perdonado gustoso, tal como el señor? Su eminencia... Yo solo venía a despertarte. Bien, lo hiciste. Escribí mi respuesta a los cargos. La enviaré a Bretaña. Tus palabras leídas por el obispo Quentin podrían sonar como... Pobres tonterías. Déjame llevar tu declaración. Déjame exponerla por ti. No debes combatir por mí. Con todo respeto. Si mi educación puede servir de algo, será para ponerme cómodamente al nivel de tus jueces. Bueno. Que Dios y tu excelente oratoria te acompañen. Testifico ante Dios que soy su humilde siervo en Irlanda y que él me eligió para ello. Por tanto, aún no quisiera retornar a Bretaña. Estoy retenido por el espíritu que me dice que, si lo hago, se perderán las tareas ya emprendidas. Esta es mi declaración hecha en vida. Bien. Patrick quiere hacernos creer que Dios Todopoderoso exige su continua permanencia en Irlanda. Eso, eminencia. No hay que dudar de la dedicación del obispo Patrick a su misión. Es una fuente de inspiración para quienes lo rodean. Sobre todo para los que disfrutan de su amistad. Esta es una estrategia ideada por Patrick para mantener su pequeño y aislado reino del cielo en Irlanda. Independiente de su iglesia matriz en Bretaña. Patrick está guiado por su amor a Dios y a Irlanda. No es un político, no es un estratega, es un visionario. No estamos hablando aquí del carisma popular de Patrick. Solo de su capacidad episcopal. Y a menos que comparezca para responder a los cargos, no solo enfrentará la expulsión del clero, sino su total excomulgación de la iglesia. Bueno, cuando el obispo Quentin está en tu contra, realmente ataca. Sabes que es muy peligroso ir allá. Si dejo Irlanda, jamás me permitirán regresar. He causado demasiados problemas a Bretaña. Bueno, entonces ignóralos. Sigamos con nuestro trabajo. Nos excomulgarán a todos. No pueden hacer eso. Sí que pueden. Pueden abolir la iglesia que Patrick se forzó tanto en levantar. Dirán que los irlandeses no observan adecuadamente la fe cristiana. Hasta que no quede piedra sobre piedra. Pero hay que conservar lo que hemos logrado. Dios nos puso aquí. Y debemos acatar su voluntad. Si tengo que dejar Irlanda para que continúe reinando la fe, eso es lo que haré. ¡Vaya, vaya! No sé qué es peor. ¿Las noticias que traen? ¿O la expresión en sus caras? ¿Qué nubarrones se ciernen ahora sobre mí? Obispo Patrick, recibimos carta del obispo Quentin ordenándonos regresar al monasterio de Galliard. Entiendo. Me deja solo con los sacerdotes irlandeses que ordené. Me priva de recursos. Voy a ignorar esa orden. Lo comprendo, Auxilius. Eres irlandés de corazón. Pero no serviría... No, quizás llegó el momento que yo regrese a Bretaña. Tal vez... soy un obstáculo inservible para la misión. Ve a Roma, Patrick. Explica tu caso al Papa mismo. Tú me conoces, Isar Minus. Soy un jornalero en los campos del Señor, no un estratega. Excúsenme ahora. Necesito tiempo para orar y meditar. Su eminencia. Brian, ¿eres tú? Mi querido amigo. Obispo Germanos, la paz sea contigo. Y también contigo. Vamos, levántate. Te veo... preocupado. Son palabras muy sinceras de Patrick. Pero no hicieron que Quentin cambiaste de opinión sobre retirar a Patrick de Irlanda. Brian... ¿Por qué me has traído esta carta? Yo soy el amigo de Isleal mencionado en la respuesta de Patrick. Informé a Quentin de un pecado que Patrick me confesó una vez. Temo haber hecho algo terrible. Serví a la iglesia, pero no a Dios. ¿Y vienes en busca de perdón? Su eminencia. Usted tiene gran influencia en Roma. Y solo una gestión directa del Papa puede salvar a Patrick ahora. Por favor, hable con el Papa sobre este caso. No. Estoy viejo y débil. Marginado de los procedimientos papales. Esta tarea solo la puede desempeñar alguien que posea energía y conocimiento para ir a Roma. Y explicar fielmente el caso de Patrick. Yo no, no puedo. ¿Por qué no? Yo he servido a la iglesia toda mi vida. Pronto ascenderé en la jerarquía. Pero pasará sobre la autoridad del Obispo Quentin si hablas primero con el Papa. El Obispo Quentin es muy poderoso. Y usa ese poder. Por esa razón Patrick lo incomoda. Para Patrick solo existe el poder de Dios. Y eso es su perdición. ¿Ante quién? El Obispo Quentin acusa a Patrick de crear una iglesia para servir sus intereses personales. Me pregunto a cuál de estos hombres Dios considera culpable de ese cargo. Los ascensos en la jerarquía no son dados por Dios, sino por los Obispos. Tengo mucho que perder. Sin duda alguna. Nuestro Señor ha dicho de qué sirve al hombre ganar la tierra si pierde su alma. ¡Patrick! ¡Patrick! ¿A dónde vas? Este es mi viaje, Benignus. No al tuyo. Te seguiré a distancia entonces. Voy a la montaña. ¿A dónde viste a Dios por primera vez siendo niño? Sí, así es. ¿Cómo fue esa experiencia cuando aún eras un joven? Hace tanto tiempo. Fue una época cruel y penosa para mí. Pero encontré fuerzas de espíritu y gozo en el corazón. Sí, cada día que pasa, creo que lo más notable es el gozo que recibimos al abrir nuestro corazón. Benignus, te lo diré ahora. Tú eres mi sucesor. Cuando yo muera, tomarás este báculo como Obispo de Irlanda y seguirás la misión. ¡Patrick! Te imploro. No vayas a Bretaña. Quédate aquí. Quédate en Irlanda. Donde quiera que vaya, mi corazón permanecerá aquí. Pero déjame ahora. Vete. Debo ayunar y rogar por la guía de nuestro señor. ¡Dios mío! ¡Te he fallado! Oh, Señor, ayúdame Me hundo en la ciénaga y no hay salvación Son muchos los que destruyen mi trabajo Mis enemigos me acusan falsamente Patrick, me desconsuela verte privado de honor Considera el futuro que has creado para Irlanda Plantaste la semilla que revivirá la iglesia Protegiste la palabra escrita Y estableciste centros de educación Encendiste la llama que ilumina las tierras oscuras de Europa Preservando la civilización Has trazado el camino a los misioneros Para llevar la palabra de Dios a todas partes Hasta los confines de la tierra Brian, mi gran amigo Qué placer de verte Patrick Tienes la generosidad de llamarme amigo después de haberte traicionado Quizá debí cobrar mis 30 monedas de plata Me perdonaste en el pasado ¿Cómo podría no perdonarte? Tienes las manos de un obrero Muy diferente a las que honré en el pasado Bueno, mi misión Ha consistido en trabajar lejos de las grandes catedrales Estas montañas Son mi catedral ¿Acaso tú traes La orden de que yo deje Irlanda? Lo envíe el Santo Padre Da su aprobación oficial a ti y tu trabajo Tu autoridad aquí no se discute Tú eres el obispo de Irlanda Y nadie puede privarte de eso Ahora puedes terminar tu misión Mi trabajo apenas ha comenzado Y así doy gracias a Dios Que me fortaleció en todo sentido Para continuar mi peregrinación y mi obra Observen Somos testimonio de que el Evangelio Se ha predicado en los confines de la tierra Y en el corazón de los irlandeses El mensaje del Señor Ha encontrado un hogar para siempre Patrick vivió el resto de su vida en Irlanda Y está sepultado en Downpatrick Condado de Down Y es el Santo Patrono de los irlandeses En todo el mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero saber si usted Su gran partidario Está dispuesto a seguir hablando por él Patrick es un hombre bueno y sincero Y un visionario Sí, pero yo no confío en visionarios Son un serio problema Rehusa trabajar con sacerdotes británicos O enviarnos nuestros diezmos e impuestos No sabemos qué clase de religión está enseñando Y esos milagros que se le atribuyen ¿Serán obra de Dios? ¿O poderes otorgados por el diablo? ¡No puede ser! Obviamente Tiene gran fe en Patrick Y al mismo tiempo Gran interés En la conversión de paganos Sí, eso sí es importante Quizá deba darle la misión De ir al norte de Escocia A establecer allí una iglesia Para evangelizar a los ateos Su eminencia Yo no deseo ser su adversario Ni el de Patrick Si es tan ciego al carácter de su trabajo Usted no es un buen servidor de nuestra iglesia De hecho Tal vez deba dejarnos Sí, sí, claro Solo He sabido de una falta Por la que podría culparse a Patrick Bueno, su deber es explicarlo Fue una pequeña indecisión Indigna de comentarlo Deje que nosotros juzguemos eso Patrick confesó una vez Que siendo joven Participó de una ceremonia pagana ¡Sí, lo sabía! ¡Abrazó al demonio! Es increíble Sí Cumplió penitencia por su acto Sí Pero el mal anidó en su corazón ¡Y allí permanece! Sí Sí El mal anidó Finalmente Me ha dado lo que necesito, Brian Ha servido bien a su iglesia Mi mejor amigo me traicionó ¿Cómo es posible que me desacreditara Por algo que antes había perdonado gustoso Tal como el señor? Su eminencia Yo solo venía de... Patrick No podemos separarnos así Lamento mucho lo que te dije Sé que crees que este es tu destino Hijo Tienes mi bendición Ven en paz, hijo Contrarie los deseos de mis padres Pero con la guía del cielo Tuve fuerzas para seguir mi camino Sabía que la gracia que se me concebía Era para llevar la luz a mucha gente que esperaba Aquí están los hermanos Adelante ¡Brian! ¡Brian! ¡Patrick! ¡Patrick, realmente eres tú! Es toda una historia Los irlandeses te hicieron sufrir mucho Pero igual les amo Son buena gente de corazón Pero deben... Ver la luz Tienes la caridad del perdón No dudo de tu sinceridad Creo que de verdad has sido llamado al servicio del señor Por eso eres bienvenido ¿Entonces puedo estudiar aquí? Eh... Patrick ¿Has perdido cuánto? ¿Seis? ¿Siete años de tus estudios? Adquirir conocimiento se torna más difícil Tienes que aceptar que nunca podrás completar los arduos estudios para el sacerdocio Puedes permanecer aquí como hermano de la orden Pero debo ser sacerdote Voy a convertirme en el obispo de Irlanda ¿Un obispo? Sí Para ordenar sacerdotes irlandeses y continuar mi trabajo Instruir y convertir a Irlanda Sabes muy poco del mundo, hijo Pude haber sido un esclavo los últimos seis años Pero sé una cosa He sido bendito con esta misión de trabajo apostólico Soy un humilde y obediente siervo Si debo estudiar, procederé a estudiar Oraré y estudiaré y ayudaré al pobre y al enfermo Día y noche hasta que el Señor me moldee y me permita regresar a Irlanda Y usted debe creer que lo dispuesto se realizará Seré el obispo de Irlanda Aquí Pero déjame ahora, vete Debo ayunar y rogar por la guía de nuestro Señor ¡Dios mío! ¡Te he fallado! ¡Dios mío! ¡Te he fallado! Oh Señor, ayúdame Me hundo en la ciénaga y no hay salvación Son muchos los que destruyen mi trabajo Mis enemigos me acusan falsamente Patrick, me desconsuela verte privado de honor Considera el futuro que has creado para Irlanda Plantaste la semilla que revivirá la iglesia Protegiste la palabra escrita Y estableciste centros de educación Encendiste la llama que ilumina las tierras oscuras de Europa Preservando la civilización Has trazado el camino a los misioneros Para llevar la palabra de Dios A todas partes Hasta los confines de la tierra ¡Brian! Mi gran amigo ¡Qué placer de verte! Patrick Tienes la generosidad de llamarme amigo después de haberte traicionado Quizá debí cobrar mis 30 monedas de plata Me perdonaste en el pasado ¿Cómo podría no perdonarte? Tienes las manos de un obrero Muy diferente a las que honré en el pasado Bueno, mi misión Ha consistido en trabajar lejos de las grandes catedrales Estas montañas Son mi catedral ¿Acaso tú traes La orden de que yo deje Irlanda? Lo envíe el Santo Padre Da su aprobación oficial a ti y tu trabajo Tu autoridad aquí no se discute Tú eres el obispo de Irlanda Y nadie puede privarte de eso Qué agrado es ver a todo un clan presentándose por propia voluntad Busquen el camino a la verdad y la luz Obispo Patrick, por favor Necesito hablar contigo Tengo amigos en la iglesia británica Y me han enviado noticias de hechos que serían adversos para ti Pero ya he recibido una censura del obispo Quentin Por rechazar a los que envió Sí, lo sé Pero debo advertirte Tu éxito aquí está causando mucha envidia y resentimiento en Bretaña No creo haber sido designado para complacer al obispo Quentin Con el debido respeto Pienso que un gesto de acatamiento de tu parte al obispo Quentin Podría ser útil en el largo plazo ¿Acaso no sabes que Dios está del lado de Patrick? ¿Lo ves? Te preocupas mucho de la politiquería eclesiástica Te saldrán canas y te pondrás viejo ¡Gracias! 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 Salven a mujeres y niños Son los más valiosos ¡Vamos! 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 Fue obra de Caróticos, un noble británico que suele hacer incursiones en el área. Los hombres fueron casados, los niños vendidos como esclavos, las mujeres usadas como concubinas. Es la obra de un ateo. Debemos notificar al obispo Quentin y pedirle que actúe contra Caróticos. ¿Y qué acción sería esa? Dado que los irlandeses suelen atacar a los británicos, podría verse... Podría verse como franca venganza. Y sin duda este... Caróticos. Entra a su iglesia local con la cabeza en alto. ¡No lo aceptaré! Amitiré una carta de excomunión contra Caróticos, y será desterrado de toda iglesia y rechazado por todo cristiano al resto de su vida. ¿Estaño? No creo que Dios exprese un deseo para que se lo nieguen. Decirle no a Dios es tu opción, supongo. Es entre tú y él. ¿Qué hacéis? ¿Reza a su Dios? Un mal presagio. Hay que llevarlo. Pero, sin que pague, estás... estás casi tan loco como él. ¿Y qué pasará si el Dios de él se vuelve contra nosotros? Pero no entiendes. Rendimos homenaje a los dioses de tierra y mar. ¿Acaso estamos obligados a llevar al muchacho también? No. Chico. Si esto satisface a tu Dios, puedes venir con nosotros. Lleva esto. Buen viaje. Buen viaje. ¡Ve por tu ama! ¡Padre! ¡Patrick! ¡Hijo! ¡Hijo! Creímos que te habíamos perdido. Padre, me ha traído la mano de Dios. ¡Concesa! ¡Concesa! ¡Nuestro hijo! ¡Patrick! ¡Oh! ¡Patrick! ¡Oh, hijo mío! ¡Has vuelto! ¡Oh, hijo! Por favor, puedo hacerlo yo, de veras. Pero tu padre ordenó atenderte. Creo que aún recuerdo cómo vestir finas ropas. Sin duda que sí. Preparamos una fiesta para ti. En esta casa habrá un festejo al fin. ¿Hay algo especial que desees? Necesito muy poco, madre. Lo que sea. Lo que tú digas. Hay algo que he deseado mucho tiempo y que no he logrado tener. Menciónalo y será tuyo. Una Biblia. Para leer la palabra del Señor y tratar de entender lo que está ocurriéndome. Por supuesto. Sí. No sabemos qué clase de religión está enseñando. Y esos milagros que se le atribuyen. ¿Serán obra de Dios? ¿O poderes otorgados por el diablo? No puede ser. Obviamente, tiene gran fe en Patrick. Y al mismo tiempo, gran interés. En la conversión de paganos. Sí, eso sí es importante. Quizá deba darle la misión. De ir al norte de Escocia. A establecer allí una iglesia para evangelizar a los ateos. Su eminencia. Yo no deseo ser su adversario, ni el de Patrick. Si es tan ciego al carácter de su trabajo. Usted no es un buen servidor de nuestra iglesia. De hecho... Tal vez deba dejarnos. Sí, claro. Solo he sabido de una falta por la que podría culparse a Patrick. Bueno, su deber es explicarlo. Fue una pequeña indecisión, indigna de comentarlo. Deje que nosotros juzguemos eso. Patrick confesó una vez que, siendo joven, participó de una ceremonia pagana. Sí, lo sabía. Abrazó al demonio. ¿Qué? Es increíble. Sí. Cumplió penitencia por su acto. Sí. Pero el mal anidó en su corazón y allí permanece. Sí. 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 El mal anidó. Finalmente, me ha dado lo que necesito, Brian. Ha servido bien a su iglesia. Mi mejor amigo me traicionó. ¿Cómo es posible que me desacreditara por algo que antes había perdonado gustoso, tal como el señor? Su eminencia. Yo solo venía a despertarte. Bien, lo hiciste. Escribí mi respuesta a los cargos. La enviaré a Bretaña. Tus palabras leídas por el obispo Quentin podrían sonar como... Pobres tonterías. Déjame llevar tu declaración. Déjame exponerla por ti. No debes combatir por mí. Con todo respeto. Sin mi educación. Fue obra de Caróticos, un noble británico que suele hacer incursiones en el área. Los hombres fueron casados, los niños vendidos como esclavos, las mujeres usadas como concubinas. Es la obra de un ateo. Debemos notificar al obispo Quentin y pedirle que actúe contra Caróticos. ¿Y qué acción sería esa? Dado que los irlandeses suelen atacar a los británicos, podría... Podría verse como franca venganza. Y sin duda, este Caróticos entra a su iglesia local con la cabeza en alto. ¡No lo aceptaré! Emitiré una carta de excomunión contra Caróticos y será desterrado de toda iglesia y rechazado por todo cristiano al resto de su vida. Patrick, si excomulgas a ese hombre, será como decir que tienes dominio sobre un cristiano británico. Será tomado como una ofensa directa por la iglesia británica. Que lo tomen como ellos quieran. ¿Sabes bien que Dios está con Patrick? Sé que la voz de Patrick se escucha en el cielo. Pero ¿quién dice que la voluntad del cielo la escuchan los obispos británicos? Ahora reclama autoridad sobre ciudadanos británicos. Sí, sí. He convocado este cónclave de obispos para hacerlo expulsar. Quizás el obispo Patrick fue impulsivo, pero considerando la acusación contra Caróticos, ¿no debiéramos ser más comprensivos de la acción de Patrick? ¿Qué es el obispo? Obispo Brian. Quiero saber si usted, su gran partidario, está dispuesto a seguir hablando por él. Patrick es un hombre bueno y sincero Y un visionario Sí, pero yo no confío en visionarios Son un serio problema Rehusa trabajar con sacerdotes británicos O enviarnos nuestros diezmos e impuestos No sabemos qué clase de religión está enseñando Y esos milagros que se le atribuyen ¿Serán obra de Dios? ¿O poderes otorgados por el diablo? No, no puede ser Obviamente, tiene gran fe en Patrick Y al mismo tiempo Gran interés En la conversión de paganos Sí, eso sí es importante Quizá deba darle la misión De ir al norte de Escocia A establecer allí una iglesia para evangelizar a los ateos Su eminencia, yo... Un día incontenible Muchos años pasan antes que la oportunidad de regresar a Irlanda se me hiciera presente Su eminencia Obispo Germanus Ah, calma Patrick Ya sabes que los últimos serán los primeros Su eminencia, me permite Sí, hijo mío Supe que había un visitante en camino Oh, ¿de veras? Un emisario de Roma, además El obispo Palladius, al parecer Lo envían a Irlanda A establecer a la iglesia allí Estás bien informado por tus hermanos del clero Es solo porque yo... Conozco muy bien tu sueño de regresar a Irlanda Casi no pasaría sin que me lo recuerdes Varias veces Pero ahora puede ser tu oportunidad Si lograras convencer a Palladius de tu buena fe Él podría ser el medio para que retornes a Irlanda Quizás ha llegado por fin la ocasión que puedas concretar tu sueño Pasa, Patrick Palladius, Patrick está contigo Oh, muy bien Muy bien Hemos estado viajando varios días Mañana reanudaremos el viaje otra vez Te ruego ser muy breve Su eminencia Ya le deben haber informado que pasé... Varios años de mi juventud entre los irlandeses Como esclavo Sí Pobre hombre Pobre hombre Los recuerdo como gente buena y pagana Con mucho amor en sus corazones Comprendí su veneración de la naturaleza Y tengo mucho interés en volver allá Creo que los corazones irlandeses están abiertos y dispuestos Hay que liberarlos de una vida de ignorancia y esclavitud Oh, sí Una raza miserable Su eminencia Humildemente pido unirme a su misión He... He tenido algunas visiones Yo... Su eminencia Mateo 28, versículo 19 y 20 El Señor nos dice Ve y enseña a los pueblos Bautízalos y diles cómo observar todo lo que os encomiendo Y llévame contigo cada día que pasa Hasta el final del tiempo Es dedicado Muy dedicado El Padre Patrick Es el más esforzado Y más devoto miembro de la comunidad Consideramos al Obispo Germanus con el mayor respeto Y valoramos mucho sus recomendaciones La situación en Irlanda es muy delicada Sin embargo, cuando mis hermanos y yo hayamos allanado el camino para los britos Rey Liger Soy Patrick Y he venido a salvar al pueblo de Irlanda ¿Cómo osas venir a mi corte? Daré la mitad de mi reino al hombre que lo mate No temo a tus amenazas Él puede usar hechicería en los guerreros Mátalo Puedes intentarlo Dios nos protege ¿Quién es ese Dios tuyo que te otorga esos poderes? Es el Dios de todas las cosas Y es su voluntad Que yo guíe a los irlandeses a él Comenzando contigo Rey Liger Si puedes usar tus hechicerías contra mis enemigos Te daré mi druida mayor No soy un arma para fines terrenales Dios me da poderes para que entiendan su mensaje Nos enseña a amar al enemigo ¿Amar al enemigo? ¡Qué astuta idea! Pues bien, mi querido amigo y enemigo Patrick Compartirás un brindis con nosotros en esta fiesta ¿Cómo abrazar a un hombre que clava su daga en mi pecho? A tu salud Cuidado con este brujo Quiere destruir todo aquello que es sagrado Nuestro credo Nuestros ritos Y hasta los dioses Druida Somos demasiado distintos Ustedes veneran la tierra El mar El bosque Mi Dios creó todas esas cosas Y las mantiene ¿Acaso pretendes cambiar nuestra tradición de hace mil años? Del lugar Quiero mostrar a este hombre nuestra noble herencia Escucharé a cualquiera Incluso a ti ¿Ves esta tierra? Es el corazón mismo de Irlanda Los dioses bajo estos bastiones Nos dan el fruto de una tierra bendita Por nuestras oraciones y sacrificios Y ahora Te mostraré ¿Qué pasaría al reino de Liugar Si él venerara a otro dios? Hijo y del Espíritu Santo Manténme fiel en esta hora de prueba Pues el Espíritu me acompaña Benignus Benignus Sal ya, Benignus ¡Miren! ¡El muchacho vive! La capa destruida No está en las sombras de Benignus Oh, hermanos Benignus 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 ¿Vas a sacrificar más vidas Antes de aceptar la verdad? Perdóname ¿Quién soy yo, Señor? Para que te hicieras presente Con tan divino poder De modo que hoy Entre ateos Pude alabar tu nombre En todo momento de prueba ¿Y cómo ha sido que en Irlanda Aquellos que adoran Falsos ídolos Son llamados ahora Pueblo del Señor? El Hijo de Dios Vino por la acción Del Espíritu Santo La naturaleza misma Nos revela Cómo tres pueden ser uno Tres Personas divinas En un solo Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Bienvenidos ¿De dónde vienen? Venimos del mundo civilizado Nos ha enviado el Obispo Quentin Líder de la Iglesia Británica El Obispo Patrick Estará encantado De tener nuevos colaboradores Sí Por cierto Es ahí Bienvenidos ¿De dónde vienen? Venimos del mundo civilizado Nos ha enviado el Obispo Quentin Líder de la Iglesia Británica El Obispo Patrick Estará encantado De tener nuevos colaboradores Sí Por cierto Es ahí Disculpen ¿Pueden decirnos Dónde encontramos ¿Vamos al Obispo Patrick? Nos dijeron que estaría aquí Soy Patrick ¿El Obispo Patrick? Sí No hay privilegiados en esta misión ¿Ustedes son enviados del Obispo Quentin? Sí Y le envía saludos Deben estar cansados por el viaje Los irlandeses parecen disfrutar de su miseria Son gente trabajadora y honesta Como lo comprobarán cuando vayan a terreno a platicar ¿A terreno? Somos misioneros aquí Ah Pero ocurre que el Obispo Quentin Nos envió a establecer el sistema de impuestos Y a disponer la transferencia de diezmos a la iglesia británica No me digan Somos expertos en administración eclesiástica Burócratas antes que clérigos, supongo ¿Perdón? ¿Hizo qué? Sí Nos... Devolvió Fue muy gentil con nosotros Nos dejó pasar la noche y refrescarnos para el viaje ¡Qué descaro! Oh, mi Dios Esa farsa del humilde campesino Sabía que era falso Se ha establecido en Irlanda Está sirviendo a Roma y no a nosotros No tuve la impresión de que está enviando dinero a Roma, señoría Está construyendo iglesias y pagando los caudillos Para que gente de las tribus se unan a su orden y profesen Usa el dinero para comprar esclavos Eh... yo no diría que es así No tiene autoridad para gastar dinero de la iglesia Debe rendirme cuentas en esas materias Bien En realidad no creo que él vea así la situación El problema es que tiene muchos amigos en el cónclave de obispos Creo que es hora de revelar a Patrick como el pagano codicioso que realmente es Yo quiero que salga de Irlanda Te bautizo Onia En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te bautizo Brendan En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz sea con ustedes en vísperas de Pascua ¿Quién encendió el fuego? Yo fui Soy Patrick Ejecuten a ese hombre y apaguen el fuego Por el poder de los dioses Declaro que... No invoques a tus dioses ante mí ¡Llamas! ¡Desaparezcan! ¡Invoco al gran dios! ¡Está muerto! ¡Mátenlo! Di a tu rey que quiero hablar con él Dile que he venido a guiar al pueblo irlandés del mundo tenebroso al mundo de la luz Entonces, dice que su dios es más fuerte Muy bien Llévale el siguiente mensaje Dile Que deseo saber de ese dios Y convertirme a su religión Pero su majestad... No te molestes Quizá Patrick estableció algún poder en esa colina Haremos que descienda al bosque Y mis hombres lo matarán Conocerán el poder de los dioses ¿Pero cuál es su origen? Si no es algo que hayas aprendido Pareces olvidar y ser ninus Que Dios está con nosotros Sí, pero Dios generalmente no da poderes mágicos a sacerdotes y obispos ¿Desde cuándo no lees tu Biblia? No digo que sea imposible Y ahora lo has visto personalmente Solo digo que sí, Patrick, que tiene esos poderes... Lo lamento Te ofendí Vengan, es hora ¡Ataquen! Estaban aquí Estaban recién aquí Es otra hechicería de ese santón Hay que encontrar y matar al druida llamado Patrick ¿Lo atrapaste? No preguntes El santurrón y otros tres se aproximan ¡Denle al armo! Patrick, ¿no podríamos hablar con el rey Liger aquí afuera? No, hay que atreverse Ahora entramos al foso de los leones Mantén nuestra fe a esta hora de prueba Porque el espíritu es uno Yo quiero creer en eso también Buena respuesta ¿Y Cerninus? ¿Auxilius? Yo soy Patrick Les ruego que me acepten Como sirviente y pupilo Estás destinado a más que eso Tu futuro es con nosotros Ven Gran Rey Liger El momento ha llegado otra vez con el período solar Todas las llamas de la comarca están extintas Ahora esperamos que enciendas la llama de Tara Para que con la fuerza de tu régimen Retorne La luz Mi Rey Un hoguera ¿Qué dices? Allá, señor Allá en la colina Por acá Mire, ve el fuego Mire, mire ¿Quién osa encender un fuego que no procede de la sagrada llama Beltane? Eso es Grande, potente y brillante Que toda Irlanda sepa que esta noche encendemos un fuego Para celebrar la fiesta pascual ¡Eleven sus corazones! Majestad, esto fue anunciado A mí nadie me lo dijo No había manera de saber que llegaría este día Los druidas Los druidas profetizaron que a menos que el fuego se extinga esta noche La luz de los forasteros brillará en toda la tierra Y tu dominio perecerá Este presagio trae el fin de tu reino ¿Qué? Perdónen, majestad Las profecías no obedecen mandatos ¡Vayan allá! ¡Extingan el fuego y traigan la cabeza del hombre que lo encendió! ¡Vayan! Y el ángel le dijo ¿Por qué buscas entre los muertos al que ahora vive? Recuerden Representamos a una autoridad mayor Tengan fe Tengan fuerza ¡Aquí! ¡Corre, papi! ¡Aquí! Traíste, muchacho Es bastante robusto Nos pagarán muy bien por él en Irlanda ¡Jajajajaja! ¡Junte de pie! ¡Camina! ¡Secared tú! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Siendo muchacho, fui secuestrado antes de conocer cabalmente qué buscar y qué evitar. Y antes de conocer al único Dios, fui llevado a Irlanda con muchos otros. Y lo merecíamos, porque nos habíamos alejado de Dios, quien nos hizo sentir la fuerza de su ira. ¡Vamos, camina! ¡Camina, torpe! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ah, tiene carácter! ¡Ah! ¡Siempre disfruto doblegando a los rebeldes! ¡Mi padre recauda impuestos para los romanos! ¡Tiene amigos en las legiones! ¡Ah, ya no quedan soldados romanos en tu pequeño país! ¿Cuánto pides por este? Cuatro piezas de oro. ¡Mi padre pagará diez veces más que eso! ¡Ja, ja, ja! ¡El chico es lunático! Pero se sentirá muy bien en un trabajo que puedo darle. Lo llevaré por tres piezas de oro. ¡Hecho! Por favor, envía un mensaje a mi padre. Soy del pueblo Vanavem Taburniae, al oeste de Bretaña. Él es un noble allí. Se llama Calpornius. ¡Por favor! Ella no te ayudará. Noal es una buena esclava. Sabe que según la ley vigente, si un esclavo está en un camino sin su amo, es ajusticiado. En nombre de Dios. Sí. Entonces únete a él. ¡Ah! Ray Liguer. Soy Patrick. Y he venido a salvar al pueblo de Irlanda. ¿Cómo osas venir a mi corte? Daré la mitad de mi reino al hombre que lo mate. No temo a tus amenazas. Él puede usar hechicería en los guerreros. ¡Mátalo! Puedes intentarlo. Dios nos protege. ¿Quién es ese Dios tuyo que te otorga esos poderes? Es el Dios de todas las cosas. Y es su voluntad que yo guíe a los irlandeses a él. Comenzando contigo, Ray Liguer. Si puedes usar tus hechicerías contra mis enemigos, te daré mi druida mayor. No soy un arma para fines terrenales. Dios me da poderes para que entiendan su mensaje. Nos enseña a amar al enemigo. ¿Amar al enemigo? ¡Qué astuta idea! Pues bien, mi querido amigo y enemigo Patrick. Compartirás un brindis con nosotros en esta fiesta. ¿Cómo abrazar a un hombre que clava su daga en mi pecho? ¡A tu salud! ¡Cuidado con este brujo! Quiere destruir todo aquello que es sagrado. Nuestro credo. Nuestros ritos. Y hasta los dioses. Druida. Somos demasiado distintos. Ustedes veneran la tierra, el mar, el bosque. Mi Dios creó todas esas cosas. Y las mantiene. ¿Acaso pretendes cambiar nuestra tradición de hace mil años? Rey Lugar. Quiero mostrar a este hombre nuestra noble herencia. Escucharé a cualquiera. Incluso a ti. ¿Ves esta tierra? Es el corazón mismo de Irlanda. Los dioses bajo estos bastiones nos dan el fruto de una tierra bendita por nuestras solaciones y sacrificios. ¿Qué dijiste? No naciste en la pobreza y servidumbre, pero debes resignarte a un enloquecer. Mi padre dice que debemos casarnos. Tendremos hijos. Obtendrá su mejor trabajo del amo y mi padre será recompensado. No me importa la recompensa de tu padre. ¡Mírame! Tengo las manos ampolladas. Tengo frío. Estoy cansado y hambriento. Y no sé cuándo saldré de este lugar. Podría ser peor. Al menos sobreviviste. ¿Y de qué me vale? Yo no lo sé. La vida es un don, por humilde que seas. Debo irme ya. Si me amo, me sorprende, me pecará. Te traeré más comida mañana. No, Alá. Gracias. Es un placer, Patri. ¡Oh, Dios! Dios, mi Dios, Padre Todopoderoso, mira a tu siervo, tu hijo perdido, el último de tu rebaño, despreciable pecador en este mundo, ten piedad de mí, apiádate de mí, escucha mi llanto, Señor, escucha mi voz. Patrick, haz las fases contigo mismo, Dios está contigo, y te saluda como uno de los elegidos para cumplir su misión. ¿Qué está ocurriendo? No me cabe duda alguna. Antes de ser humillado, yo era sólo una piedra sumida en un espeso fango, pero Dios, en su piedad, me elevó y colocó en lo alto de la muralla. Por eso debo clamar y dar gracias al Señor por mi despertar. Pastoreaba los rebaños cada día, en tanto mi amor a Dios crecía más y más. Mi alma se transformó y, como resultado, rezaba hasta cien veces cada día, y otras tantas cada noche. Pernotaba incluso en el bosque o la montaña, y despertaba a orar al amanecer en todo tiempo. No sentía incomodidad ni cansancio. Según veo ahora, era porque el espíritu vivía en mí. Hola. Sólo he sabido de una falta por la que podría culparse a Patrick. Oh. Bueno, su deber es explicarlo. Fue una pequeña indecisión, indigna de comentarlo. Deje que nosotros juzguemos eso. Patrick confesó una vez que, siendo joven, participó de una ceremonia pagana. ¡Sí, lo sabía! ¡Abrazó al demonio! ¿Qué? Es un creyente. Sí. Cumplió penitencia por su acto. Sí. Pero el mal anidó en su corazón y allí permanece. Sí. Sí. El mal anidó. Finalmente, me ha dado lo que necesito, Brian. Ha servido bien a su iglesia. Mi mejor amigo me traicionó. ¿Cómo es posible que me desacreditara por algo que antes había perdonado gustoso, tal como el señor? Su eminencia, yo sólo venía a despertarte. Bien, lo hiciste. Escribí mi respuesta a los cargos. La enviaré a Bretaña. Tus palabras leídas por el obispo Quentin podrían sonar como... Pobres tonterías. Déjame llevar tu declaración. Déjame exponerla por ti. No debes combatir por mí. Con todo respeto. Si mi educación puede servir de algo, será para ponerme cómodamente al nivel de tus jueces. Bueno. Que Dios y tu excelente oratoria te acompañen. Testifico ante Dios que soy su humilde siervo en Irlanda y que él me eligió para ello. Por tanto, aún no quisiera retornar a Bretaña. Estoy retenido por el espíritu que me dice que, si lo hago, se perderán las tareas ya emprendidas. Esta es mi declaración hecha en vida. Bien. Patrick quiere hacernos creer que Dios Todopoderoso exige su continua permanencia en Irlanda. Eso, eminencia. No hay que dudar de la dedicación del obispo Patrick a su misión. Es una fuente de inspiración, Patrick. Recibimos carta del obispo Quentin ordenándonos regresar al monasterio de Gallia. Entiendo. Me deja solo con los sacerdotes irlandeses que ordené. Me priva de recursos. Voy a ignorar esa orden. Lo comprendo, Auxilius. Eres irlandés de corazón. Pero no serviría... No, quizás llegó el momento que yo regrese a Bretaña. Tal vez... Soy un obstáculo inservible para la misión. Ve a Roma, Patrick. Explica tu caso al Papa mismo. Tú me conoces, Isar Minus. Soy un jornalero en los campos del Señor, no un estratega. Excúsenme ahora. Necesito tiempo para orar y meditar. Su eminencia. ¿Brian? ¿Eres tú? Mi querido amigo. Obispo Germanos. La paz sea contigo. Y también contigo. Vamos, levántate. Te veo... Preocupado. Son palabras muy sinceras de Patrick. Pero no hicieron que cuenten. Cambiaste de opinión sobre retirar a Patrick de Irlanda. Brian... ¿Por qué me has traído esta carta? Yo soy el amigo de Sleal mencionado en la respuesta de Patrick. Informé a Quentin de un pecado que Patrick me confesó una vez. Temo haber hecho algo terrible. Serví a la iglesia, pero no a Dios. ¿Y vienes en busca de perdón? Su eminencia. Usted tiene gran influencia en Roma y solo una gestión directa del Papa puede salvar a Patrick ahora. Por favor, hable con el Papa sobre este caso. No. Estoy viejo y débil. Marginado de los procedimientos papales. Esta tarea solo la puede desempeñar alguien que posea energía y conocimiento para ir a Roma. Y explicar fielmente el caso de Patrick. Yo no. No puedo. ¿Por qué no? Yo he servido a la iglesia toda mi vida. Pronto ascenderé en la jerarquía. Pero pasará sobre la autoridad del obispo Quentin si hablas primero con el Papa. El obispo Quentin es muy poderoso. Y usa ese poder. Por esa razón Patrick lo incomoda. Para Patrick solo existe el poder de Dios. Y eso es su perdición. ¿Ante quién? El obispo... Hace tiempo que no me visitas. Ah, no he podido ir. ¿Regresarás pronto a la montaña? Sí. Ahora estoy... No sé cómo explicártelo porque ni siquiera lo entiendo yo mismo. ¡Hey, tú! ¡Chico! ¿Cómo se llama este? Patrick, señor. Los aldeanos lo llaman el joven santo. ¿Por qué no estás en el campo? He venido por mis provisiones. Tu rebaño está sano. No se ha perdido ni una sola oveja desde que estoy ahí. ¿Por qué sonríe? ¿Es que son esclavos felices? ¿Soy tan blando? ¿No saben que tengo sobre ustedes derechos de vida y muerte? Soy tu siervo como lo soy de Dios. Aunque es a él a quien prefiero servir. Él dice que debemos tratar a los otros como esperamos que ellos nos traten. Mata al esclavo. ¿Me temes ahora? Temo a uno mucho más grande que tú. Aguarda. ¿Por qué derrochar mi dinero? Ya he gastado bastante en este británico loco para cuidar mis rebaños. Patrick, pudo matarte. Pero no lo hizo. ¿Qué te dio esa seguridad? No lo sé. No puedo ignorar los grandes beneficios que me concedió el Señor en la tierra de mi cautiverio. Yo no merecí esos dones durante las pruebas de mis años de esclavitud. Fue algo que jamás habría esperado o imaginado en mi juventud. Patrick, tu nave espera. ¡Nuala! ¡Nuala! ¡Ven aquí! ¿Qué haces aquí? Deberías estar con el rebaño. Me marcho. ¿Qué? Escuché... Escuché una voz. Tuve un sueño. No puedo explicarlo, pero me dijo que debo irme. Ven conmigo. El castigo para que no huyes la muerte. Yo sé que es esta la decisión correcta. Ven conmigo, Nuala. Ojalá tuviera tu valor. No es valentía. Es fe. Y es su voluntad que yo guíe a los irlandeses a él. Comenzando contigo, Rey Liger. Si puedes usar tus hechicerías contra mis enemigos, te daré mi druida mayor. No soy un arma para fines terrenales. Dios me da poderes para que entiendan su mensaje. Nos enseña a amar al enemigo. ¿Amar al enemigo? ¡Qué astuta idea! Pues bien, mi querido amigo y enemigo Patrick. Compartirás un brindis con nosotros en esta fiesta. ¿Cómo abrazar a un hombre que clava su daga en mi pecho? A tu salud. Cuidado con este brujo. Quiere destruir todo aquello que es sagrado. Nuestro credo. Nuestros ritos. Y hasta los dioses. Druida, somos demasiado distintos. Ustedes veneran la tierra, el mar, el bosque. Mi Dios creó todas esas cosas y las mantiene. ¿Acaso pretendes cambiar nuestra tradición de hace mil años? Rey Liger. Quiero mostrar a este hombre nuestra noble herencia. Escucharé a cualquiera. Incluso a ti. ¿Ves esta tierra? Es el corazón mismo de Irlanda. Los dioses bajo estos bastiones nos dan el fruto de una tierra bendita por nuestras oraciones y sacrificios. Y ahora te mostraré qué pasaría al reino de Lugar si él venerara a otro dios. ¿Qué pasaría al reino de Lugar si él venerara a otro dios? Sí, dile a tu dios que no intervenga. No necesitamos su magia. Preferimos odiar a nuestros enemigos. ¿Puedes hacer que la nieve desaparezca tan fácilmente como llegó? Eso es imposible. Los dioses eligieron demostrar su poder así. ¿Y has pensado lo que esta repentina nevada causará a las cosechas? Estoy seguro que no querrás que tu pueblo sufra. Nos ha enviado el obispo Quentin, líder de la iglesia británica. El obispo Patrick estará encantado de tener nuevos colaboradores. Sí. Por cierto. Es ahí. Disculpen. ¿Pueden decirnos dónde encontramos al obispo Patrick? Nos dijeron que estaría aquí. Soy Patrick. ¿El obispo Patrick? Sí. No hay privilegiados en esta misión. ¿Ustedes son enviados del obispo Quentin? Sí. Y le envía saludos. Deben estar cansados por el viaje. Los irlandeses parecen disfrutar de su miseria. Son gente trabajadora y honesta, como lo comprobarán cuando vayan a terreno a platicar. ¿A terreno? Somos misioneros aquí. Ah. Pero ocurre que el obispo Quentin nos envió a establecer el sistema de impuestos... ...y a disponer la transferencia de diezmos a la iglesia británica. No me digan. Somos expertos en administración eclesiástica. Burócratas antes que clérigos, supongo. ¿Perdón? ¿Hizo qué? ¿Qué? Sí. Nos... ...devolvió. Fue muy gentil con nosotros. Nos dejó pasar la noche y refrescarnos para el viaje. ¡Qué descaro! Oh, mi Dios. Esa farsa del humilde campesino. Sabía que era falso. Se ha establecido en Irlanda. Está sirviendo a Roma y no a nosotros. No tuve la impresión de que está enviando dinero a Roma, señoría. Está construyendo iglesias y pagando los caudillos para que gente de las tribus se unan a su orden y profesen. Usa el dinero para comprar esclavos. Eh... yo no diría que es así. No tiene autoridad para gastar dinero de la iglesia. Debe rendirme cuentas en esas materias. Bien. En realidad no creo que él vea así la situación. El problema es que tiene muchos amigos en el cónclave de obispos. Creo que es hora de revelar a Patrick como el pagano codicioso que realmente es. Yo quiero que salga de Irlanda. Te bautizo, Onia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bautizo, Brendan, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué agrado es ver a todo un clan presentándose por propia voluntad. Busquen el camino a la verdad y la luz. Obispo Patek, por favor, necesito hablar contigo. Tengo amigos en la iglesia británica...